Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Hola Macario, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, vamos a tratar un tema que afecta a millones de mexiquenses, pero que no es muy conocido, no es muy tratado, no es muy examinado y desde luego tampoco atendido. Es el caso de quienes viven, habitan en conjuntos habitacionales bajo el régimen de condominio. Así es, ¿cuáles son los problemas que se generan en las personas que viven en los condominios? Finalmente ya se han emitido varios ordenamientos, varias leyes para tratar de armonizar y de resolver los problemas que surgen, que son bastantes. Por eso, bueno, quisimos preguntar principalmente a algunos especialistas legisladores también a ver cuál es su opinión, qué es lo que falta y cómo está la ley actualmente también. Son condominios compartidos con muros indivisos, con todo que se tiene que ir acostumbrando a esta transición de propiedad, a estos complementos. Es decir, ahora mucha gente ya en estos conjuntos, a pesar de que están todos unidos, hay mucha desarticulación, hay muy poca unidad y sobre todo, cada quien empieza a acercar, a poner rejas para sus propios accesos. Son pequeñas cárceles que se están dando en los condominios. No sé que existen este tipo de problemas, la falta de mantenimiento, la falta de conservación, la falta de servicios, es porque no están integrados bien los comités que deben hacer para vigilar el buen funcionamiento de estos edificios, a pesar de que el reglamento lo exige, que haya un comité que esté vigilando, que todos los vecinos cumplan con sus obligaciones y así también hagan los requerimientos necesarios a las autoridades competentes para que no sufran y no tengan la escasez de nada. De no ser así, corren el riesgo de siempre tener conflictos internos, conflictos de inseguridad y conflictos de servicios, que eso es lo que se está dando muy comúnmente en estos conjuntos, en estos condominios. Si va a seguir con esta política, porque está dentro del libro quinto y su reglamento, toda esta política de vivienda de condominios, prácticamente se pueden estar haciendo convenios adicionales para que los hijos que sigan habitándolos ahí, pues pasen a seguirlos ocupando. Eso se tendrá que ir ya definiendo en políticas más inmediatas. Ya viene desde que el Infonavit comienza a crear unidades habitacionales, esto va a dar una respuesta en la situación de la vivienda y se crea la ley de condominios, entonces es el régimen en propiedad. Se les otorgaba la información, pero muchas veces no lo leían, entonces no es que lo desconozcan, la información la tiene de mano al momento que se les entrega la documentación, pero nunca le pusieron atención a la documentación que se les entregaba. Eso acarga muchos problemas, en el sentido de que se les invada áreas de uso común y problemas en cuestión de cómo de convivencia en la situación de las escaleras de algunas otras situaciones propias de la naturaleza de los residentes en edificios de esa naturaleza. Ahí se especifica y se habla que inclusive las áreas de uso común no se pueden ocupar bajo ninguna circunstancia, que el destino que se les dé es para el propio, digo, no pueden ser invadidas bajo ninguna circunstancia, no se pueden construir, no se pueden construir bajo ninguna circunstancia. Si es más falta de información que la gente se entere bajo qué condición viene ocupando sus viviendas. No tiene por qué haber y lo demás tendríamos que ventilar en la situación de que debería hacerse a lo mejor una reforma o crear otro tipo de reglamento de cuestión de ventilar todo ese tipo de problemas que pudieran avecinarse con motivo del vencimiento de la ley en la materia. En cuanto al régimen de condominio se tendrá que hacer una revisión profunda en materia de desarrollo urbano para que desde lo más profundo que es, desde el desarrollador, desde ahí quien adquiera una vivienda, quien adquiera un condominio tendrá que tener la información suficiente de qué es lo que está adquiriendo. Las adecuaciones o las iniciativas que se impulsen corrijan esta serie de situaciones y que por supuesto lo fundamental es que los mexiquenses tengan un espacio acorde y digno para vivir. Existen algunas lagunas legales, por decirlo así. ¿Qué es lo que hay que hacer? Finalmente darle certeza a quien adquiera un inmueble con este carácter de que finalmente esa inversión que ellos hagan represente lo que debe de ser su patrimonio familiar y que no tengan el riesgo de perderlo en un determinado tiempo. Todos trabajamos y cuesta y se hace el esfuerzo para adquirir algo y eso debe formar parte de un patrimonio. Con nuevas leyes, la legislatura del Estado, la ley de condominios y uso habitacional para que la convivencia se dé más armonizada entre los vecinos, porque aparte de la ley ellos tienen sus propios reglamentos que se piden internamente para la funcionalidad y hay muchos que no les gusta acatarlos. Yo creo que algo que hay que llegar es con la ley de condominios a todos ellos primero y luego que los encargados del mantenimiento y supervisión de los condominios también entreguen un reglamento propio a cada uno de los habitantes, porque si la convivencia se hace más difícil si no se conocen primero los reglamentos y más también si no se conocen físicamente. En los últimos tiempos ya casi todos los conjuntos habitacionales, sobre todo los de interés social, se venden a través de este régimen de condominios, que no tienen la propiedad de cada quien de su casa, sino que es en conjunto, por eso se llama condominio, pero muchas veces la gente no sabe porque los que los venden las inmobiliarias y los desarrolladores no les explican cómo están las cosas. Este régimen es diferente a lo que es la pequeña propiedad, pero poca gente lo sabe. Además, muchos viven en condominios y no saben en qué consiste ese régimen de condominios. Sí, así es, cuáles son las obligaciones y las responsabilidades que tiene cada uno, porque de repente pues si entran en conflicto por problemas comunes, bueno, es muy normal, a veces entre las personas que están viéndose todos los días que existan problemas, pero bueno, hay ordenamientos, hay leyes que establecen cómo se tiene que manejar y qué está prohibido también, qué está permitido. Hay conjuntos habitacionales en el régimen de condominios inmensos, de verdad, muy poblados, que creo que tienen más gente que algunos municipios pequeños en el Estado de México. En el caso uno que existe en Tecama, que son como 13 mil viviendas, imagínense, 13 mil familias, porque estamos hablando de una población mínima, yo creo que como desde 40 o más de 40 mil habitantes, pero el problema aquí en los condominios es que el que compra una casa tiene responsabilidades, tiene derechos también, pero tiene obligaciones que no tiene cuando compra una casa del régimen de pequeña propiedad o propiedad privada, porque aquí está obligado a sostener con una cuota mensual todos los servicios. Sí, tienen que hacerse a cargo del mantenimiento, tienen que, todos, es el conjunto de personas que tienen esas obligaciones de mantenerla como si fuera su casa, digamos, pero entre todos, mantener, y también, digo, las obligaciones y prohibiciones también de no molestar, de algunas cuestiones, de no meterse ahí con los vecinos, y que pocas veces se sabe, y también a veces, pocas veces se cumple, porque en realidad se generan muchos problemas por cosas que están prohibidas, pero como no se acata la ley, pues la gente no lo sabe, tampoco recurre aquí a ninguna autoridad, y finalmente a veces lo que se genera, pues más bien son ahí conatos, a veces hasta de violencia entre las mismas personas. Sí, por ejemplo, si tienen que pagar la luz en conjunto, la luz del alumbrado público, también la seguridad pública, la propia, los servicios de limpia, y tantas cosas, que el mantenimiento de las áreas verdes, tienen que hacer responsabilidad de todos, tienen que financiarlos todos, y en la práctica esto no ocurre, por eso están deteriorados muchos de estos conjuntos habitacionales. Sí, lo decían los mismos, el especialista que entrevistamos, el arquitecto Echavarría, que hay falta de mantenimiento, que bueno, falta aquí la obligación también de que todos estén cumpliendo con lo que les corresponde. Y por otro lado, los mismos diputados, hay algunos que admiten que existen ciertas lagunas legales, ciertas cuestiones, cuestiones que se tienen que mejorar para que, pues, la gente que vive bajo este régimen pueda convivir con mayor armonía. Además, el problema está en que muy pocos, en todos los condominios, muy pocos son los que son puntuales, que cumplen, que son responsables, el resto no asume su responsabilidad, consecuentemente esto también genera conflictos, porque el que es cumplido, pues, no le parece bien que ellos nada más cooperen, den todas las cuotas que están obligados, y el resto no lo haga. Y hay conflictos sociales e interpersonales, interfamiliares incluso. Sí, por eso también la propuesta de un diputado, ¿no?, de que le entreguen a cada uno de los condominios un reglamento, una copia de reglamento para que sepan exactamente cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus responsabilidades, qué es lo que le pueden exigir a los demás. Y bueno, también, pues, que no existan abusos, pero también tiene que haber para eso, pues, una organización entre todos, disposición a colaborar, porque como tú mencionas, a veces no hay interés. Sí, además hay una cuestión que muchas veces ignoran los que están viviendo en los condominios, es el hecho de que los condominios no son a perpetuidad, o sea, no son eternos, no es suyo. Cuando la vivienda lleva un tiempo largo, si se quiere, algunos de 99 años, pero al fin de los 99 años vuelven a, ya no es de la persona que lo compra. Y ellos los que lo están habitando, están habitando esa vivienda, no se dan cuenta, no saben qué situación están viviendo, así de grave la situación. Sí, lamentablemente no lo saben, y bueno, posiblemente no le toque a ellos, pero a lo mejor sí a sus hijos, que se los pidan o que les digan que, pues, ya no es de su propiedad. Y ahí, pues, si es un riesgo, es necesario que la gente sepa a qué, pues, a qué está apostando cuando adquiere un condominio y no una vivienda propia, que bueno, también, pues, es una tendencia, ¿no?, que se ha dado más bien a construir condominios, más que casas, en muchos casos. Y además, hay una situación de que antes el concepto de condominio se aplicaba a los edificios muy altos, ese es un edificio en condominio, pero ahora son condominios también las casas hasta de una planta, las colonias de una planta o dos plantas son las casas, están en condominio bajo este régimen. Lo que pasa es que no saben, y si los propios desarrolladores ocultan la información, porque puede desalentar a la gente a comprarla, o sea, desde luego se les dicen, bueno, es que esto te la vendemos por tal tiempo, pero tú te has obligado a esto, a esto y esto y a esto otro, pues, a lo mejor ya no se anima, ¿no? Sí, yo creo que la mayoría de la gente, un gran porcentaje, no sabe que al haber adquirido un condominio, no quiere decir que sea suyo, ya, como tú decías, para siempre, sino que es por cierto tiempo, y pues, muchas veces también sucede que no nos informamos bien, que no leemos las letras chiquitas, que no estamos conociendo qué es lo que se está emitiendo también en cuanto a ordenamientos, y por eso es necesario, pues, estar alerta y saber a qué le está tirando la gente también al adquirir propiedad bajo este régimen. Porque no han estallado los problemas, o cuando ven, la confusión no se ha dado mayormente, porque todavía no hay, no se han transcurrido 99 años en que empezaron a construirse los condominios en México, pero cuando llegue, se va a llegar, es decir, pues, los hijos, los nietos, va a llegar ese tiempo y no se sabe siquiera cómo se va a resolver. Sí, ¿no?, qué facilidades podrían darles también para que lo mantengan, en cuánto se los van a vender, si se los van a vender como nuevos, que evidentemente no los serían, o si habría algún beneficio para quien sea familiar del anterior propietario. La verdad es que ahí, pues, seguramente sí falta trabajar mucho en eso, le corresponde evidentemente a los legisladores, ¿no?, por los ordenamientos legales, y también ver si, bueno, si es una laguna legal o si ya existía alguna norma en el momento en el que se adquirió, pues, como la ley no es retroactiva, tendría seguramente que está surgiendo por ella. Sí, pero además tendrían que informarle, porque el problema es que no hay información, y también concientizar a los que habitan este régimen de condominio en las colonias, porque no están acostumbrados a cooperar, a ser solidarios, a verse como comunidad y asumir su responsabilidad de todo, ¿no? Así es, lamentablemente, pues, muchas veces esto del buen vecino no aplica, si no aplica entre casa en casa, tampoco entre condominios, a pesar de que aquí tendría que haber una mayor colaboración, precisamente porque el régimen es distinto, porque entre todos tienen responsabilidades, obligaciones, y entre todos podrían tener un mejor edificio en este caso, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, pues, vamos a ver, es un tema que queríamos tratar porque es de gran interés, si usted vive bajo este régimen, imagínese, a lo mejor no sabía que no es suyo, aunque haya pagado por él, y esto es grave, porque también puede ser un engaño en el que incurrieron quienes lo vendieron, sin avisarle que no iba a ser para siempre la compra. Así es. Vamos a un corte y regresamos. Vamos a un corte y regresamos. Vamos a un corte y regresamos.